El pasado 14 de septiembre, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar en la que prohibieron al gobierno exigir la prueba PCR a todos los salvadoreños que ingresaban al país. Sin embargo, ayer la Sala dio por incumplida la medida y giró oficio al fiscal para establecer posibles delitos. Me gustaría conocer su opinión en este tema. Bien, en la Sala de lo Constitucional, lastimosamente la Sala de lo Constitucional ya escogió bando electoral y eso se puede ver hasta la vista. Bien dice la sabiduría popular que lo que está a la vista no necesita anteojos. La Sala de lo Constitucional, de manera express, tiró la medida cautelar sin ni siquiera escucharnos y sin ni siquiera tener un documento oficial. Fue por un memorándum que se filtró en redes sociales. Tiraron la medida cautelar prohibiendo la petición de prueba PCR y basados en el artículo 5 de la Constitución de la República. Yo quisiera que viéramos el artículo 5 de la Constitución de la República. Ahí está. Esta es la Constitución. Dice, este es el famoso artículo 5, que es todo el meollo del asunto. Esto es lo que el gobierno está violando la Constitución. El artículo 5 dice claramente lo siguiente. Bueno, esto es lo que dice el artículo 5. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. ¿Ok? ¿Qué dice la Constitución? Que toda persona, todos, quiere decir salvadoreños, no salvadoreños, extranjeros, residentes, turistas, etc. Tiene la libertad de entrar y de permanecer en el territorio de la República y salir de este cuando quiera. Salvo las limitaciones que la ley establezca. Por ejemplo, un preso no puede salir. No puede alegar que tiene la protección constitucional del artículo 5, porque está preso. Entonces, la Constitución dice, salvo las limitaciones que la ley establezca. Por ejemplo, un turista puede venir, pero tiene que pagar, si son los países que no tienen entrada gratis, perdón, si es de los países que tienen entrada sin visa, tiene que pagar 10 dólares para entrar. O, si son de los países que tienen restricción, tiene que estar una visa. Depende, ¿no? Entonces, dice, toda persona tiene libertad de entrar y salir, salvo las limitaciones que la ley establezca. Entonces, vámonos a la ley. Artículo 164 del Código de Salud. Ahí dice la ley, ¿no? Este es el artículo 164 del Código de Salud, que es ley de la República vigente, que no fue creada ni aprobada por estos diputados, ni aprobada por este presidente, sino mucho antes. Es una ley que ha estado vigente y que ha funcionado en nuestro país y que jamás ha sido declarada inconstitucional por ningún tribunal constitucional, ninguna sala de lo constitucional, ni siquiera por este. Que deroguen el artículo por inconstitucional, si de verdad creen que es inconstitucional. Pero hoy, por hoy, esta es ley de la República vigente. Y dice, artículo 164, todo viajero, viajero, no dice turista, extranjero, no, viajero, viajero es alguien que viaja, ¿no? Está en el diccionario. Todo viajero, para ingresar al país, deberá presentar a la autoridad de salud correspondiente certificados internacionales de vacunas, válidas o de otras pruebas serológicas, caso de la prueba PCR, la serológica es con sangre, todavía más difícil, contra las enfermedades que el ministerio estime necesarias, en este caso COVID-19, según sus propias normas. Es decir, según el Ministerio de Salud lo considera necesario. Bueno, el Ministerio de Salud, como dice, ah, dice todavía abajo, para sumarle, ¿no? Estas personas además se someterán a examen de médico cuando así lo estime conveniente la respectiva autoridad de salud, o sea, el ministerio, ¿no? Cuando se trate de inmigrantes, estos, además de los certificados de salud obtenidos en su país de origen, debidamente autenticados por las autoridades consulares salvadoreñas, bla, 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 bla. Escuchen lo que dice ahí, cuando se trate de inmigrantes, es decir, cuando no se trate de salvadoreños, lo anterior se refiere a los salvadoreños, porque los inmigrantes ya están en el segundo párrafo. Los salvadoreños viajeros, al ingresar al país, deben presentar a la autoridad de salud correspondiente certificados internacionales de vacunas válidas o de otras pruebas serológicas contra las enfermedades que el ministerio estime necesarias, según sus propias normas. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que vamos, este es el código de salud, vamos a otra ley, la ley de migración. En la ley de migración, el artículo 334, este es el otro código que rige la salud del país, este es el artículo que rige la migración del país, a lo que tiene el director de migración nunca que apegarse. Dice el artículo 334 de la ley de migración, está en el capítulo Ministerio de Salud dentro de la ley de migración, o sea, cuáles son las facultades del Ministerio de Salud dentro de la dirección de migración. Dice, artículo 334, al Ministerio de Salud le corresponde, en materia migratoria, dos puntos, establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país. Personas, yo creo que los salvadoreños somos personas. Entonces, el establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país, esto dice la ley de migración en el artículo 334. Al Ministerio de Salud le corresponde, en materia migratoria, dos, establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas al país. Ahora, yo he visto esto en redes y me ponen la pirámide de Kelsen, y dicen, el presidente no conoce la pirámide de Kelsen. ¿Me pueden poner de nuevo la constitución, por favor? Porque dicen que la pirámide de Kelsen, la constitución está arriba de las leyes. Y entonces dicen ellos, no importa que el artículo del código de salud sea tan claro, no importa que el artículo de la ley de migración sea tan claro, porque la constitución manda. Ok, ¿qué dice la constitución? Ya lo leí, pero para que los que ponen la pirámide de Kelsen la vuelvan a poner, pero ya por necios, pues no, porque no entiendan. Artículo 5, dice la constitución, lo que está arriba de la pirámide de Kelsen. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la república y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca. ¿Cuál es la ley? El código de salud, que es ley de la república vigente, y la ley de migración, que es ley de la república vigente. Así que los que están cometiendo prevaricato, el cual es un delito, es la sala de lo constitucional. Y nosotros, así como ellos certificaron a la fiscalía, nosotros vamos a certificar también a la fiscalía que la sala de lo constitucional está incumpliendo su atribución de velar por el cumplimiento de esta constitución, no a la que le mandan sus patrones, y están incumpliendo el salvaguardar el derecho a la vida y la salud del pueblo salvadoreño, que son derechos, además de constitucionales, son derechos fundamentales, son derechos humanos, y están violando la ley de la república. Así que se lo vamos a certificar al fiscal general para que los investigue por prevaricato. Y como, bueno, puede que el fiscal lo haga, o el fiscal puede que no lo haga, pero recuérdense que así como cambian de presidente, también se cambia de fiscal y también se cambia de magistrados. Así que, el delito ya lo cometieron. Hoy publicaron que el expresidente Funes, con seis órdenes de captura, quien de repente es amigo de ustedes, así como era amigo de Parker en el 2010, cuando le daban 30 mil dólares al mes para ser amigo, ahí dice, Funes entregó 3 millones a Sánchez Serén de la partida secreta. Ojo, esto no incluye otros dineros entregados, no incluye otros negocios, no incluye la presidencia de Sánchez Serén, que es un monto mucho más alto, sino que Funes le entregó a el expresidente Sánchez Serén 3 millones de dólares. Los documentos, por cierto, ya los tiene la Fiscalía General de la República, hay pruebas, no solo están las pruebas testimoniales y documentales, sino que además está la cuenta de banco, porque ellos abrieron, ahí mismo lo dice en el artículo, no sé si ya lo leyeron, deberían para ser periodismo de verdad, abrieron una cuenta de banco. Y la forma de acreditar eso, a diferencia de tus documentos falsos, es de que la página puede mentir y puede decir que hay una cuenta de banco, y no es cierto, pero eso se puede acreditar fácil, yendo al banco, y pedirle información, y el banco va a certificar que efectivamente esa cuenta existió, y te van a dar el reporte de ingresos y salidas, y te pueden dar hasta los microfilms, y los cheques que ingresaron y que salieron.